Ya, una mirada Dices mucho y algo me intriga de ti Pa' divertirnos debemos ser locos Y con placer lo que pida la piel Creo que tú ya me estás provocando A la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a fluir Dime si me pego lento El vibe en de tus caderas quiero sentir Sexo con ropa, baby, let's go Mami, oh, I wanna dance floor If you let me Aunque violemos la ley Así Que el baile nos excite Así Let's turn this dance into sex Veo que tú ya me estás provocando A la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a fluir Todo va a fluir Dime si me pego lento El vibe en de tus caderas quiero sentir Sexo con ropa, baby, let's go Mami, oh, I wanna dance floor Mami, oh, I wanna dance floor If you let me Aunque violemos la ley Así Así Que el baile nos excite Así Dime si me pego lento El vibe en de tus caderas El vibe en de tus caderas quiero sentir Sexo con ropa, baby, let's go Mami, oh, I wanna dance floor If you let me Aunque violemos la ley Así Así Que el baile nos excite Así Let's turn this dance into sex